tenemos el privilegio y el honor de ser recibido nada más y nada menos que en la caseta que se ha llevado el primer premio del concurso anual de casetas de la feria del caballo que no es otra que la caseta que fundador ha montado aquí el flamante trofeo que ponen delante nuestra para que todos ustedes lo contemplen la caseta que fundador ha montado la feria con motivo del 150 aniversario del brandy fundador uno de los grandes tesoros de nuestra ciudad que se ha exportado no sólo españa sino que se exporta a todo el planeta para hablar de qué supone esta caseta que es lo que simboliza y qué es lo que representa pues tenemos a varias personas que van a charlar con nosotros unos minutos fundamentalmente eugenia herrera que es la responsable de no turismo de la bodega y a quien me dicen que es el alma mater de que esta auténtica obra de arte efímera esté en la feria del caballo es venía lo primero enhorabuena a ti a todo el equipo de bodega fundador porque la caseta días antes de empezar la feria cuando pasamos por aquí para preparar la programación y los platos y demás ya se intuía que aquí en la caseta de fundador algo grande iba a pasar vale porque ya se veíamos la fachada veíamos una iluminación cuanto cuanto menos nos parecía curiosa antes de saber la utilidad que se le ha dado y que tiene que representa este primer premio merecidísimo de la caseta de fundadores la feria del caballo bueno estamos muy orgullosos este año de poder recibir este reconocimiento no sólo a bodega fundador sino a su marca su marca icónica que es fundador que no olvidemos que es el brandy que nace en españa por primera vez y merece por supuesto tener una presencia y un espacio importante en esta feria de jerez queríamos vestir de gala la marca y arrancar con esta feria del caballo que como todos sabemos los jerezcanos y no jerezcanos es una de las ferias más visitadas del mundo y entendíamos que era el sitio estratégico para que bueno pues nuestra marca pudiese lucir como merece somos de jerez el vino de jerez gracias al vino de jerez tenemos estos maravillosos brandys de jerez y gracias a ello nace la marca más importante para nosotros y nuestra marca más icónica que es fundador y tengo tenemos también aquí a javier serrano director financiero de la bodega quien vamos a hacerle sólo una pregunta porque me insiste en que el peso de esta caseta recae recae en eugenia pero javier como director financiero hasta qué punto porque muchas veces los jerezanos no somos conscientes y tú ya eres jerezano casi de adopción es casi de adopción además ya se mimetiza como si fuera un jerezano más los jerezanos somos conscientes realmente del valor de fundador de la marca fundador fuera de nuestra ciudad a qué niveles está la exportación de fundador en todo el planeta hombre los jerezanos yo creo que sí que tenéis la suerte de ser conscientes de lo que representa la marca en el mundo para que la gente se haga una idea el 80% de nuestras ventas son fuera de españa estamos en más de 100 países y la verdad es que tenemos con mucho orgullo a gala representar al fundador en el mundo para nosotros es un honor es un placer y estamos encantados de estar aquí de poder de poder ayudar a que el mundo de jerez el mundo del brandy suba para arriba como se merece fundador uno de los símbolos que hacen que jerez sea mundialmente conocida también tenemos al casetero que es el que nos da de comer el que nos atiende y el que además que ya ha sentado cátedra porque es quien gestiona también la tapería de la bodega fundador eduardo eduardo sánchez cómo está transcurriendo la feria hasta ahora pues muy bien mejor que otros años aparte se ha notado la caseta nueva ha traído mucho más público aparte hay más gente en la feria con muchas más ganas las ventas son bastante superiores a otros años y esperamos que siga así lo que queda de feria tú imagínate que yo ahora mismo estoy pasando por el paseo de la feria veo la fachada que es que me llama la atención como no puede ser de otra manera digo con esta fachada dentro se tiene que comer bien sí o sí que me pondrías de comer teniendo en cuenta que yo tengo un buen saque bueno te aseguro que vas a comer bien creo que es la caseta donde mejor se come en la feria verdad vamos cada año tenemos tenemos las reservas hechas desde hace mes y medio la caseta llena todos los días y te recomendaría por ejemplo una carrillada al harveys oloroso nada menos nada más nada menos ya harvey también es garantía de que esa carrillada va a estar bien cocinada pues hay que venir a probar esa carrillada a harvey quiere volver al tema del premio del concurso porque entiendo que el detalle que habéis tenido que tiene aquí javier el diploma aquí está el catavino pero además esto lleva un premio económico en el caso del primer premio está está dotado en 2.500 euros la bodega fundador ha tenido el detalle y tenemos aquí un representante el bueno por favor si puede pasar vamos a añadir al grupo de entrevistados que tenemos aquí el bueno sánchez que también es responsable de caritas en nuestra ciudad caritas diocesana porque y porque se incorpora a esta entrevista muy sencillo por fundador ha tenido el detalle el excelente detalle de donar íntegramente el premio en metálico a caritas caritas es una organización sin ánimo de lucro que pertenece a la iglesia católica los que somos católicos estamos orgullosos de que una institución como caritas colabore está de esta manera porque caritas da de comer y atienda muchísima gente eugenio imagino que una cantidad como la que os dona hoy fundador es importante para atender al necesitado de nuestra diócesis es una cantidad muy importante 2.500 euros para nosotros supone un empujón grande es muy satisfecho cuando esta mañana me llama y me lo comunica pues feliz feliz además tenemos mucha relación con esta caseta en mi mujer ha sido empleada durante muchos años de esta bodega y esta es nuestra caseta de referencia que no es mal sitio en esta nuestra ciudad está realmente necesitada de la atención de cáritas hasta qué punto es esencial el trabajo de cáritas porque caritas esta la marca que todos conocemos pero luego esta labor parroquial de cada caritas parroquial ejerce en su propia parroquia de respaldada por voluntarios por el trabajo único y exclusivamente de una organización sin ánimo de lucro que sería de nuestra ciudad y sobre todo en época post pandemia si caritas no hubiera existido sería una ciudad peor peor todos conocemos la situación económica de nuestra ciudad y cáritas bueno cáritas diocesana realmente ejerce pero estamos en 25 poblaciones estamos en la costa noroeste estamos en la sierra y estamos en jerez 76 cáritas parroquiales estamos terminando la memoria del año 2023 pero me remito a la de 2022 20.000 personas acogidas en el año yo creo que son cifras muy importantes no para ver la labor de cáritas diocesana en esta diócesis totalmente es 20.000 personas que no comerían o no tendrían una mínima vida lo mismo más mínimo decente si no fuera por cáritas yo te daría te doy las gracias por la entrevista por atender estos micrófonos del mira y de miras en esta elección pero sobre todo te doy las gracias por la labor que hacéis a diario callada que mucha gente no se entera pero que sigue que hay detrás de esta carita muchísimas gracias y enhorabuena por la recién este premio javier enhorabuena por la gestión de la bodega y por llevar el nombre de jerez por el mundo y eugenia enhorabuena porque quiero aprovechar unos minutos para dar las gracias a todos los colaboradores y a todos los montadores de la caseta que han estado el cañón trabajando como bien decías inicialmente hemos tenido la suerte de estar aquí durante tres semanas trabajando a pie de obra como digo yo y como decías anteriormente también muchos milones también de jerez que paseaban y decíamos que están haciendo los señores de fundador bueno pues estamos simplemente homenajeando nuestro brand y que bien lo merece tenemos que sentirnos orgullosos del vino de jerez y del brand y de jerez que el futuro y que tende tener una marca como la nuestra que hace cosas innovadoras en la caseta representa la tradición pero la innovación siempre de la mano y bueno algo muy importante como algo premium una caseta con un elegante que mantiene toda esa sintonía de lo que queremos llevar no que es como queremos vestir mujeres pues siendo elegantes y luego yo ya quiero brindar con brand y soy un enamorado del brand y creo que merece yo presento os presento un combinado que hemos hecho especialmente este año en el aniversario y que tenemos también aquí en la caseta durante toda la semana y tenemos también en la tapería fundador que se llama fundador índigo que lo ha creado nuestro master blender alberto pizarra que es uno de los más grandes más más prestigiosos que existen en la zona y bueno consta de fundador doble madera que es un brand y jerez solera reserva que tiene además un doble envejecimiento utilizado dos botas distintas de jerez amontillados y olorosos y además tiene un toque muy interesante porque está realizado hecho con ginger bien que es un ginger ale pero con toques picantes y con lima así que yo digo que salud salud enhorabuena y la oportunidad de poder colaborar y que viva jerez y viva fundador viva eres viva fundador desde la caseta loco por probarlo i